Precisamente en este contexto, a tan solo unas pocas semanas de que volvamos a tener más noticias sobre 3 y a de las cobran en especial sentido las advertencias de Loeb en comparación con la advertencia de Stephen Hawking en 2011. A pesar de que el físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico falleció hace más de 7 años, en los años anteriores reflexionó sobre los posibles peligros de un contacto con extraterrestres. En concreto, durante la serie documental Into the Universe, el astrofísico aseguraba que si los extraterrestres no visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual decía no terminó bien para los nativos americanos. Sobre una posible visita extraterrestre nos hablaba hoy también A.V. Loeb. Escuchen su mensaje. Once we pose a threat to a neighbor that we are not aware of, and so it would have been wiser for us to be more careful in transmitting signals, but you know, the cat is already out of the bag and as of now, we just need to monitor objects that enter the solar system to make sure that all of them are rocks and none of them is a tennis ball that was thrown by a neighbor.